La persona me conoce, me ha visto, debe tener mi cara retratada. El rostro de la precandidata representante por el corregimiento de Bella Vista, Asira Valdés, reflejaba preocupación y terror al salir de la audiencia de solicitudes múltiples en contra del hombre que ingresó a su residencia y la atacó con un arma blanca. Una juez de garantía rechazó la solicitud de la Fiscalía de ordenar detención provisional y concedió al sujeto una medida cautelar de reporte los viernes de cada semana. No se puede acercar al área de Bella Vista, no se puede acercar a mi residencia. La fiscal apeló la medida por un tema en que en mi casa vivimos dos mujeres. Él ya sabe dónde vivo, ya vieron que ya entró. El sistema es garantista, pero a la vez la víctima queda un poco desprotegida porque sí, el documento dice que no puede entrar al área de Bella Vista, pero ¿quién nos garantiza que no vaya a entrar? El que inicialmente se calificó como un intento de robo registrado hace dos días se hizo viral en las redes sociales debido a que la víctima, Asira Valdés, utilizó sus técnicas en defensa personal para neutralizar a su atacante. Un poco delicado ya que ya lo hizo una vez, lo puede hacer de nuevo. El susto, yo tengo ya varias horas que no puedo conciliar el sueño por este tema. Mira, en mi edificio las personas con menor edad somos mi compañera de casa y yo. De ahí todas tienen, son personas jubiladas y pensionadas. Había una persona de 93 años que tiene movilidad reducida. Si yo no hubiese actuado ese día, cualquiera de esas personas pudo haber sido afectada por esta persona. El hombre que presuntamente reside en San Felipe y Calidonia fue abordado por los medios de comunicación al momento de salir de la audiencia. ¿Tenía arma al momento de ingresar a su residencia? Sí, él tenía un cuchillo que era propiedad también de mi casa, que él tomó. Porque la juez dice que la persona tiene arraigo, dio dos domicilios, que es un poco extraño, pero igual la juez dice que tiene un radio de cercanía, porque primero dijo que vivía en San Felipe, luego dijo que vivía en Calidonia. Así que bueno, la juez determinó que no era necesaria la detención. ¿Tiene antecedentes penales? Tiene antecedentes penales, ya antes ha cometido el mismo delito. El hecho delictivo al que fue víctima la precandidata representante de Bellavista se suma a otros delitos similares ocurridos esta semana. Recientemente, miembros de una familia en el sector El Poderoso, en Torrijos Cárter, distrito de San Miguelito, fueron víctimas de tres delincuentes quienes ingresaron a su residencia y los sometieron a punta de un arma de fuego. Y días antes, en el sector de El Dorado, con regimiento de Betania, criminales ingresaron a una residencia, robaron un vehículo de lujo y abusaron sexualmente de una joven. Por estos dos robos no hay captura. En el caso de Asira Valdés, la Fiscalía apeló para que se revoque la medida cautelar de reporte una vez a la semana y, a cambio, se ordene la detención provisional. El delito de hurto agravado tiene penas entre 5 a 10 años de prisión. El próximo jueves, en la audiencia de apelación, tres magistrados o magistradas van a decidir si revocan o modifican la medida cautelar otorgada por una juez de garantías a este supuesto delincuente. Con cámara de Jaime Acosta, soy Linda Brand, Next Noticias.